Pregúntale al especialista, particularmente uno de mis segmentos favoritos, porque a través de él podemos llevar información oportuna a la población dominicana y del mundo. Y ahora hay una preocupación colectiva, inicio de clases, COVID, niños, y a esto le sumamos que se está anunciando una posible vacunación para ellos. Los padres en este momento tienen muchísimas cuestionantes y dudas. Aquí lo vamos a resolver con un gran especialista, el doctor Héctor Balcácer. Nos acompaña. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Damas, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar con usted y con todas las personas que lo siguen en la mañana. El placer es nuestro, doctor. Vamos a empezar de inmediato. Vacunación en niños. ¿Qué se sabe hasta ahora, hasta el 27 de septiembre? Mira, lo primero que hay que decir es que el proceso de vacunación en este momento en niños, por lo menos en América Latina, tiene un estandarte, tiene un país y tiene nombre y apellido, que es Chile. Chile inició ya el proceso de vacunación a población pediátrica, sobre todo aquellos niños que tienen más de seis años lo están vacunando con una vacuna que justamente es muy famosa en República Dominicana, ya que se está aplicando la vacuna Sinovac, que todos aquí en República Dominicana conocemos. Más de cinco millones de personas tienen la vacuna Sinovac aplicada, lo que significa que realmente es una vacuna que conocemos y que sabemos que funciona y además es segura. Entonces ya Chile inició hace cerca de diez días ese proceso. Todos los niños que tienen de seis a once años le están aplicando Sinovac. Los que tienen de doce a diecisiete le están aplicando Pfizer y de diecisiete en adelante, o sea, de dieciocho años en adelante le aplican cualquier vacuna. Eso es lo primero. Lo otro es que en China el proceso de vacunación en niños también se conoce hace mucho tiempo. Y en China se está vacunando desde los tres años con la misma Sinovac y con Sinopharm, que son dos vacunas de virus inactivos, pero se han vacunado ya cerca de cuarenta y tres millones de niños. Lo que quiere es haber dicho que aparentemente es una vacuna bastante segura. Es tanto así que el laboratorio que desarrolla la vacuna Coronavac, que es el nombre real, no Sinovac. De la Sinovac. Exacto, la conocemos como Sinovac, pero realmente se llama Coronavac. El laboratorio que desarrolla esta vacuna hasta depositó los resultados de sus estudios en una revista inglesa, donde demuestra que la vacuna aparentemente es segura y es efectiva en niños a partir de los seis años, pero independientemente de que tienen experiencia, desde tres. La otra buena noticia es que Pfizer ya depositó su documentación a la FDA, que es la administradora de drogas y medicamentos y alimentos, perdón, en los Estados Unidos, para tratar de buscar la aprobación de que su vacuna se aplique a partir de los cinco años. Como quiera, y esto sí es importante, quiero hacer un llamado a los padres. Pfizer depositó un documento diciendo que su vacuna es segura y que su vacuna se puede aplicar y generar respuesta inmunológica en los niños de cinco hasta diecisiete años. Pero hay que decir que la vacuna de cinco años a once años es diferente a la vacuna que tenemos disponible para adultos. Así que padre, madre, tutor, tío, abuelo, no se vuelvan locos y vayan a tratar de conseguir esa vacuna, que le estamos aplicando ahora a los adultos, a los niños más pequeñitos. ¿Por qué razón? Importantísima esa información. Porque la formulación que se está utilizando para vacunar a esos pequeñines menores de once años hacia abajo es una formulación que tiene una tercera parte de la concentración del virus que tiene la vacuna para aquellos que tienen más de doce años, repito, los niñitos de once años hacia abajo que se les va a aplicar Pfizer, la concentración del virus es una tercera parte. Por eso el llamado es a que, por favor, no vayan a llevar a los bebés para que los vacunen. Aún tengo un amigo en un centro de vacunación porque, les repito, los estudios se están haciendo con una concentración diferente. Por favor. Doctor, hay una cuestionante en todos los padres ahora, la variante Delta y las escuelas. Mira, es una excelente pregunta porque la variante Delta es la variante predominante en los Estados Unidos. Se estima que en los Estados Unidos de cada 100 casos nuevos de coronavirus, 85 es por la variante Delta. Ya la variante Delta se reconoce en territorio dominicano y uno sabe que este tipo de variante es una variante mucho más agresiva en población pediátrica. Como bien han reportado las autoridades, se estima que en este momento 2.5 millones de niños se unen a las aulas y eso va a llegar a aglomeraciones, va a llegar a que en los cursos, en las aulas, en el recreo, los niños se mezclen. Y todo el mundo sabe que es muy difícil tú tener todos los niños cumpliendo el requisito de que estén utilizando justamente la mascarilla sin poder quitarlo. Entonces, por tal razón, no podemos negar en este caso que es importante que los bebés, los niños, estén protegidos con la mascarilla. Pero algo importante que no quería olvidar es que los adultos en los hogares tengan su proceso de vacunación completo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los Estados Unidos se habla de más de 2.000 hospitalizaciones durante esta última ola y entre 400 y 600 niños que han perdido la vida, escucharon bien, dependiendo la fuente que usted revise, se habla entre 400 y 600 niños que han perdido la vida, fruto justamente de la infección por coronavirus. Eso quiere dejar dicho que con estas nuevas modificaciones que el virus ha buscado para tratar de mantenerse entre nosotros, se puede tornar en un proceso potencialmente mortal en población pediátrica. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de eso, si un niñito se enferma, el problema es que va a llegar a su casa. Y si su papá, su abuelo, su tío, su padrino, el vecino no está vacunado, entonces vamos a tener nueva vez un rebrote entre aquellas personas que no están vacunadas. En los Estados Unidos se estima que las personas que están completamente vacunadas, la probabilidad de infectarse es una de cada 500 personas. Repito, en los Estados Unidos se estima que de cada 500 personas vacunadas, solamente una se va a infectar con el coronavirus del 2019. Por eso, el proceso de vacunación, repito, no es querer los padres llevar a los niños a que los vacunen cuando se inicie en República Dominicana solamente, sino que usted dé el ejemplo. ¿Cómo usted le va a exigir a su niño que se vacune, que no le tenga miedo al proceso, si usted no le está dando el ejemplo? Eso es lo más importante. Cuando inicia el proceso de vacunación en población pediátrica, que le sirva de estímulo también a los adultos para que lo acompañen. Y esa campaña de vacunación, me gustaría a mí pensar que vacuna TRD, que el Gabinete de Salud, que el Ministerio de Salud ya tiene ideado y que ha buscado las mejores mentes para tener algún tipo de campaña estimulando a los padres a que den el ejemplo, acompañen a sus hijos y que juntos, como dos generaciones, podamos hacer que lo que es el coronavirus del 2019 desaparezca de nuestro país. ¿Cambiaría esto el esquema de vacunación de los niños, el que llevan actualmente? ¡Wow! Esa es una excelente pregunta y te voy a decir la realidad. En los Estados Unidos dieron un paso bastante grande el otro día, como dijeron las personas que llegaron a la Luna. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Te lo voy a poner de la siguiente manera. En los Estados Unidos, la vacuna Pfizer ya se incorporó a los esquemas de vacunación regular de una persona. O sea que a partir de usted cumplir 12 años de edad, usted debe recibir su vacuna contra el coronavirus del 2019. Entonces esperamos que en algún momento este proceso de vacunación contra el coronavirus, como bien dice Melisa, forme parte simplemente de lo que son todas las vacunas en los niños y en los adultos que a veces olvidamos que también tenemos que vacunarnos. Sobre todo, un tema que en algún momento vamos a traer aquí, cuando hablemos de infecciones de transmisión sexual, y yo me estoy autoinvitando en este programa. Claro que sí. Con Mary, ya tú oíste. Claro que sí. Entonces justamente decir que cuando hablemos de infecciones de transmisión sexual, algo que muchas personas no saben es que si usted tiene menos de 45 años, usted pudiera vacunarse contra el virus del papiloma. Para que usted entienda que las vacunas no solamente son para niños, sino también que los adultos podemos aplicarnos este tipo de sustancias que previenen enfermedades y evitan justamente que una persona pueda tener alguna complicación al futuro. ¿La misma cantidad de dosis, doctor? ¿Son las mismas cantidades que reciben los adultos a los niños? Mira, esa es una excelente pregunta y la respuesta es que sí. Son dos dosis iguales, justamente en este momento lo que es la aplicación de la tercera dosis, por lo menos en los Estados Unidos, se tiene como un evento controversial, pero hay que reconocer que sí. Que son dos dosis iguales, separados con 21 días de Pfizer, 28 días cuando se aplica la vacuna Sinovac. O sea que estamos en este momento en un proceso igual de dos dosis, con una protección bastante buena, los niños saber que tienen un sistema inmunológico bastante robusto, razón por la cual cuando se aplica cualquier vacuna, generalmente la respuesta es excelente. O sea que así de esa manera, estos eventos que hemos visto, estos casos aislados, justamente de colegios que han cerrado, de escuelas que han pasado de la clase de todos los días a lunes, miércoles y viernes, entonces simplemente pudiéramos ver un retorno a la normalidad cuando el proceso de vacunación en República Dominicana pueda ser ejecutado. Las alarmas se dispararon para los padres, precisamente por lo que acaba de mencionar, ya estamos viendo contagios en escuelas públicas y también colegios privados. Entonces, ¿cuándo se prevé que en la República Dominicana exista ya la disponibilidad de vacunación para niños? Mira, realmente para hacerte honesto, y esto yo lo he dicho innumerables veces, independientemente de que los grupos antivacunas que entran a mis redes, y las voy a decir, DR, de doctor, DR, Héctor con H, Valcácer con B alta, se los voy a decir, pueden entrar, a pesar que los grupos antivacunas siempre me acaban diciendo que yo lo que estoy vendido, no trabajo en la parte que tiene que ver con el Ministerio de Salud Público, o sea que no sé, pero sí vemos que con el avance del proceso de vacunación, muchos países ya han iniciado, independientemente de, y repito, Chile está a la cabeza, está a la vanguardia en lo que es Latinoamérica, creo que sería cuestión de semanas o máximo un mes de que aquí en el país se pudiera tomar esa decisión de comenzar a vacunar a los niños, es mi parecer, pero repito, es algo que no tengo el conocimiento exacto.